Antes de este tema, no me harina ¿Qué pasó con las palmas? ¿Qué pasó con las palmas? No podía buscarla, pero ya no la encontré Lo suyo se la llamaron, porque dijeron por qué A los tres días me escribió, diciéndome la razón Amorcito de mi vida, de mi esperero, tu perdón Me dijo que era su mamá, de que la van por llamar Y el color no te pico, bailar y bajar Yo ahí me quedé llorando, y la cantando a mi bebé Y siempre que la leo, ahora y siempre lloraré Ya se cansa, ¿no? Y el color no te pico, bailar y bajar El ritmo de la música Y el color no te pico, bailar y bajar Y el color no te pico, bailar y bajar Y el color no te pico, bailar y bajar Y el color no te pico, bailar y bajar si no me voy yo, que me voy yo por ese querer. Ya sé que esa noche a la silla no llegará más, si quieres un nuevo amor, de mi cariño te olvidarás, te quiero tanto que yo, en un momento ya no podré, a vos sembrar para verme, quiero ir lejos de ti, que no sabía que vienes, no te olvidarás. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor, regálame esa noche, aunque me digas amor, te besaré a ciegas, para no volver al vivir, y al abrir los ojos, y al contrarte pensaré, que todo fue un sueño, y me acabo de despertar. Si yo pierdo tu cariño, solo te pido un favor, regálame esa noche, aunque me digas amor, te besaré a ciegas, para no volver al vivir, y al abrir los ojos, y de encontrarme en esa época, que todo el corazón sea, y que nada no debes despertar. ¡Ele, ele, 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 Regálame esta noche, aunque me digas amor, te besaré a sierras para no verte mal vivir. Y al darme los ojos y al contarle pensaré que todo fue un sueño y que acabo de despegar. Fue un sueño, fue un sueño, fue un sueño. ¡Gracias! ¡Buen noches! ¡Buen noches! ¡Buen noches! ¡Buen noches! ¡Buen noches! de ese suñido, lo suyo para ti, si lo quieres también, vamos a pedir, dime la verdad, ya no lo vas a sufrir, el que sabe ser llorar y sufre tu orgullo, el que siempre te adora y quieres ser tuyo, vivir sin tu cariño, yo no sé por qué, el que te quiere, el soy yo. Señores, yo quisiera que le darán un fuerte aplauso esta noche a todos mis compañeros de la Truma Loca. Voy a presentarles, voy a presentarles en el teclado, 18 años en la agrupación, Alan Cabrera. En la primera invitada de la Truma Loca, denle un fuerte aplauso, 24 años con el lujo, Juan Ángel Caballero. En la batería, brinden un fuerte aplauso a mis compañeros, Alan Ricard. Señores, y por último, yo quisiera que le darán un fuerte, fuerte aplauso a los juntadores de la copa, los de esa noche, fuerte aplauso. Voy a presentarles, en la segunda invitada del coros, el señor Federico Espinosa, fuerte el aplauso. Y en el bajo, el señor Juan José Caballero, fuerte el aplauso. A ver que las manos de arriba, manos de arriba a todos esta noche. Vamos a cantar. El que sueña contigo, siempre está aquí, para ti. El que te ofrece ese sonido. Lo consiguió para ti. No, 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 no. y siempre tu orgullo el que siempre te adora y que es orgullo vivir sin tu marido me volví yo no sé por qué el que te quiere me volví señores, muchas gracias muchas gracias a todos ustedes por esta noche Madre de Dios Dios los bendiga cuídense mucho por esta noche por esta noche gracias 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 gracias